Hola a todos, vamos a dar unos segundos para que se inicie la transmisión. Ahí ya estamos, ya se está llenando la sala. Bienvenidos a todos los que están llegando este viernes a las 3 de la tarde aquí en Santiago. Ya se está poniendo un poquito nublado y empieza el frío, pero estamos con toda la energía para seguir esta maratón de empleabilidad juntos. Estamos en nuestra, no nuestra penúltima, pero nos quedan dos charlas todavía, pero ya estamos terminando esta maratón que ha significado más de 70 horas casi de transmisiones con muchas herramientas, con muchas personas también que nos han acompañado, expertos de diferentes empresas, etc. Estoy dando esta introducción, mientras esperamos que la sala se abra, le doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo. Voy a leer de dónde nos están siguiendo, porque en la última presentación incluso nos seguían desde Canadá. Así que vamos a ver, desde Santiago, obviamente nos están siguiendo, pero tenemos, voy a leer en el chat de dónde nos están, desde Valdivia, Buenos Aires, Viña del Mar, Puerto Varas, de Teno, de Huachurá, de Monchalía, Rancagua. Les mandamos un abrazo muy grande a todas las personas, un abrazo de energía desde Venezuela, por ahí también. Así que nos alegra mucho también, a través de este proyecto, poder abrir las fronteras, que en este minuto también están cerradas. Así que esta virtualidad humana nos emociona y nos conmueve, porque en el fondo eso es lo que queremos, estar juntos. Recordarles, antes de presentar a Bartolomé y a Karin, que nos están esperando ahí en la pantalla, que han estado preparando con mucho cariño la presentación que vamos a ver hoy día, recordarles que todas nuestras presentaciones están en www.proyectosjuntos.com y ahí pueden ver los videos, pueden ver las próximas charlas y también pueden ver los regalos. Hay muchas empresas que han dejado regalos para ustedes, desde talleres, desde próximas charlas, desde coaching, programas de outplacement, etcétera, etcétera. Y finalmente, mi última pregunta, que ya me sé el speech entero, pero para que no se me vaya nada, ustedes ya saben las preguntas y respuestas, por favor dejarlas en el módulo de preguntas y respuestas y no ocupar el chat para las preguntas. Para que podamos después con Karin y con los invitados, con Bartolomé, ir respondiendo a las preguntas lo más rápido posible, vamos a tener la posibilidad de activar algunas pantallas, así que les sugiero que se preparen para salir en vivo en este programa, porque vamos a tener una conversación muy interesante sobre emprendimiento. Entonces, ahora Bartolomé, me tienes que disculpar, porque en el chat te comenté que tenemos que pasar un video, voy a ver si ahora funciona, pero es un video de un minuto, vamos a ver si en este minuto va a funcionar esta historia, porque obviamente yo aquí como director técnico, al único que no le funcionan los videos es a mí, entonces no me quiero quedar con esta sensación, así que voy a probar de aquí a la charla, a la final, para ver si el video funciona. ¿Esperamos un minuto? Vamos, perdón, vamos a compartir pantalla, ahí deberían estar viendo un video, ¿o no? ¿Sí? No todavía. No pasa nada todavía. Ahí sí. No pasa nada. Es el primer paso para seguir involucrándome. Bueno, parece que la suerte a mí no me está como... Ahí sí, ahí sí. Esto es el primer paso para seguir involucrándome en Causas Sociales. Comprendí, comprendí la situación, la real situación de la que hay una persona en la calle, cuando dice, tengo frío, tengo hambre. Y el cariño aquello mismo, sin conocernos, nos dicen gracias, eso, un abrazo, eso me mueve mucho. El sanador, después de ayudar a otro. Y un poquito devolverle la dignidad a la persona. Siento que mi vida cambió, tiene un nuevo sentido. Tenemos una oportunidad como sociedad para poder actuar. Y que se muevan, que se muevan los corazones. Yo creo que ese es el tiempo, que mover corazones, ponerse en el lugar del otro, y eso hay que mover. Y yo creo que si nos movemos todos juntos, podemos lograr algo distinto. Pues ahora creo que se vio mi video, así que aplausos para la producción técnica. Dejad los invitados a todas mañanas al Festival Social, juntos, movidos por Chile. Respiran el mismo propósito que nosotros, de juntar todas las causas posibles y de que cada uno, desde su acción personal, pueda colaborar con el otro. No necesitamos esperar a un gobierno que está, quizás, haciendo todo lo posible o lo no posible, pero no necesitamos esperar a las empresas. Cada uno de nosotros pueda hacer una acción personal para ayudar a los otros. Así que los invito a inscribirse en Movidos por Chile. Y los que no puedan donar, pueden compartir la causa para que otras personas se enteren. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Para The Camp Partners, los quiero presentar. Ellos también van a contar un poco su historia, pero son parte de nuestro equipo de juntos. Consultora muy reconocida en temas de acompañamiento, liderazgo, también de acompañar a personas en transición laboral. Ahí Bartolomé y Karim les van a contar un poco más sobre su historia. Pero vamos también a hablar sobre, vamos a seguir hablando sobre emprendimiento de manos de emprendedores. Así que, bienvenidos a todas las charlas. Y ahora sí que los dejo con Bartolomé y con Karim. Muchas gracias por acompañarnos en esta cruzada. Gracias, Tomás. Y efectivamente estamos aquí en un doble rol. Estamos como The Partners, Outplacement y Headhunting. Pero antes que eso, estamos como familia. Como familia que emprendió hace un poco más de ocho años. Producto de buscar una alternativa para el segundo tiempo de vida laboral. Tenemos seis niños, por lo tanto significaba eso que hay que extender la vida útil bastante. Eso implicó que yo en el 2012 me quedé sin trabajo. La Karim no estaba trabajando en ese minuto, pero ella sí había trabajado en Headhunting mucho tiempo. Y decidimos armar esta oficina, esta empresa, en la cual ya llevamos ocho años. Gracias a Dios le hemos puesto mucho corazón, mucho empeño y muy apoyado en la fe también, que nos ha ido dando resultados. Así que los voy a dejar con la Karim, mi señora y socia, para que también les dé una bienvenida. Y después también contarles un poco de lo que significa emprender y la presentación oficial. Te estamos escuchando muy bajito, Karim. Karim, lamentablemente no te escuchamos. No sé si puedes hablar cerca del micrófono de Bartolomé, porque... Más cerca del computador quizás, ¿no? ¿Aló? ¿Te escuchas? No estamos escuchando a Karim, te escuchamos solamente a ti Bartolomé. ¿Ahorio la escuchas? Ahorio la presentación. Bueno. Voy a preguntar también a la gente. Karim, lamentablemente no te estamos entendiendo nada, porque se escucha muy bajo. No sé qué podemos hacer, si el micrófono está al otro lado. Sí, a ver, ¿cómo se escucha ahora? A ti te escuchamos bien, Bartolomé, pero a Karim no lo escuchamos. Y si me pongo acá, ¿me escuchas mejor? ¿Ves? Es el computador. Bueno, en el fondo quiero agradecer, voy a hablar así, por habernos invitado. Los quiero felicitar, porque todas las charlas han estado maravillosas. Efectivamente, como dijo Bartolomé, este es un emprendimiento familiar. Los dos somos ingenieros comerciales. Bartolomé trabajó mucho tiempo de su carrera laboral en cargos ejecutivos. Yo trabajé también en muchos años, llevo trabajando en hunting. Y bueno, este emprendimiento ha salido como ha tenido muchos frutos. Tenemos un equipo detrás que nos acompaña, de profesionales, psicólogos, ingenieros. Y estamos muy contentos de poder aportar o ser un granito de harina para todas las personas que hoy día están en periodos difíciles, ya sea sin trabajo o con opciones de emprender. Y el tema que nos tocó hoy día justamente es hablar sobre emprendimiento. Así que los quiero dejar con Bartolomé y con Jorge Herrera, que nos van a acompañar y que nos van a hacer una presentación al respecto. Muchas gracias. Nuestro próximo, o sea, nuestro invitado estelar de hoy día es Jorge Herrera. Jorge Herrera, Jorge es ingeniero comercial en V.A. de Harvard y profesor de emprendimiento en la Universidad Católica hace ya más de 25 años. Casi 30. Casi 30 años. Yo no sé, Tomás, si se escucha bien. Estamos escuchando súper bien. Lo que sí que me temo es que tienen el micrófono focalizado en el computador. Entonces, no sé si a tu invitado lo vamos a escuchar. Pero sigan adelante porque se escucha bastante bien. Ahí no estamos escuchando nada, Súbete. Pero se pueden intercambiar de puesto cuando hablen. No te escuchamos nada, Bartolomé. Ahí no escuchan. Ahí te escuchamos. Deja ese audio porque está muy bueno y se cambian de puesto. Ya, eso es lo mejor. Oye, ya la idea es, como comentamos, vamos a tener una primera presentación que tiene que ver con, vamos a ir desde lo más simple. Es decir, vamos a ver un pequeño video en el cual nos muestra alguna simplicidad de lo que significa estar en tiempos de cambio y de crisis. Vamos a hacer algunos ejemplos en forma simple de lo que vemos hoy día en Mercado de los Emprendedores. Y vamos a avanzar después con Jorge que nos dé, desde el punto de vista académico, un buen barniz de qué es lo que significa emprender, cuáles son los tópicos principales. Y sobre todo porque cuando uno emprende, muchas veces uno lee historia para atrás de emprendimiento y dice, pucha, eso me pasó a mí, eso sentí yo. Entonces, es una tremenda oportunidad que Jorge nos explique también porque él hizo un libro que nos va a comentar ahora. Y su libro lo que hace es tomar el ejemplo de muchos emprendedores. Entonces, logró bajar a ese libro todos los pasos de emprendimiento desde cero. Yo voy a compartir ahora la presentación que tenemos. No sé si se empieza a ver ya. ¿Se ve Tomás? Ya. Vamos a partir, en fondo, los que nosotros queríamos ver hoy día, que es emprendimiento en tiempos de cambio. Esta presentación fue preparada por Karindec, Bartolomé Peirano y Jorge Herrera. Vamos a hacer tres etapas. La primera es, ¿dónde me identifico más yo como emprendedor? Y esto es un video muy sencillo para bajarnos un poco a la tierra. Sobre todo, además, un día viernes a las 3 de la tarde, para que no se me queden dormidos todos. Después vamos a ver siempre hay un espacio para emprender, en el cual nosotros tratamos de mostrar muy, muy lúdicamente que sí tenemos oportunidad independiente de la edad, independiente de la carrera, independiente de nuestra creatividad. Y en tercera etapa, como les dije, Jorge nos va a mostrar, desde su libro Emprendimiento, las formas, desde el punto de vista académico, cómo articular las oportunidades. Espero que todos, o gran mayoría, hayan visto esta película. La verdad es que yo la vi con mis niños y aprendí mucho más, probablemente yo que ellos. Así que eso siempre la tengo en mis presentaciones. Me encantan estos pajaritos. El primer video tiene que ver con, dura un minuto, y muestra un poco cómo es volar desde un estado de estar calentito adentro de la casa. Que probablemente es cuando uno está en una época económica espectacular, cuando uno está trabajando en su empresa y está todo bien, y todo está funcionando. Y el segundo video es volar en tiempos de cambio, es decir, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, y cómo se le va colocando algunos otros temas que tienen que ver con la intuición, con el corazón, y con lo académico también. Corre video. Instintos naturales. Ser lanzado al aire en una habitación no tiene nada de natural. Pero ya verá. Puedo hacer esto. Solo tengo que hacer los cálculos. Ya tengo mis ángulos vectoriales. Ya tomé en cuenta el viento. Refuerzo positivo. Bien. Ok. Veamos. ¿Abrirá las? Perfecto. ¿Tren de aterrizaje? Listo. ¿Alerones? Funcionando. Y, de hecho, ¿no está mal? Llegó la hora. A volar. Esto es muy simple. Empuje, despegue, resistencia y peso. Empuje, despegue, resistencia, peso. Empuje, despegue, resistencia, peso. Empuje, despegue, resistencia. ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Blue? Bueno, esa era la primera parte del video. Y ahora vamos a ver el segundo, que es cuando uno no está calentito en la casa. Ahí teníamos a Blue, que estaba afuera vía nieve, adentro de su casa calentito. Y es desde la teoría, el chequeo, todo lo que le habían dicho, lo puso en práctica. Y ya vieron un pequeño primer resultado. ¡No! 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 ¡Oh, Blue! ¡Estás loco! ¿Qué estás haciendo? No podía dejarte ir. Somos aves encadenadas. ¿Recuerdas? ¡No! 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 ¡Blue! ¡Estás volando! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Volando en verdad! ¡Tenías razón! ¡No soy un avestruz! ¡No soy un avestruz! ¡No! ¡No! Bueno, eso era un poco para ver que en el fondo cuando estamos en tiempos difíciles, en tiempos de cambio, en tiempos de crisis, siempre hay una oportunidad. Porque lo que vimos en el primer video tiene que ver mucho con el cerebro, ya, con la teoría. Pero lo que vimos en el segundo tiene que ver con el cerebro, con la intuición, con el tratar de arriesgarse y con la necesidad. Ahí hay una necesidad imperiosa de volar, este pajarito que no sabía o creía que no sabía. Para partir la presentación, lo que queremos, de alguna forma, es definir qué es lo que es emprendimiento y buscamos dentro de la bibliografía algo que nos representara a nosotros, lo que hicimos nosotros. Y ahí sale que el origen etnológico de la palabra deriva en entreprender, que es francés, ¿ya? Pero emprender es el proceso de descubrir nuevas formas de combinar los recursos para generar valor. ¿Qué significa esto? Que si uno, con las cosas que tiene a mano, puede ir combinándolas en forma distinta, sí puede emprender, o así se emprende. Inventar algo no significa necesariamente emprender. Hay mucha gente que inventa algo y nunca emprendió. Emprender es articular bien, que es de lo que nos va a hablar Jorge más adelante en esta presentación. Bueno, lo primero, ahora vamos a ver este espacio que todos tenemos para emprender desde nuestras casas, incluso. Ya escuchamos hace un rato a los chasquis, que yo lo encontré fenomenal, cómo empalmaron todo su emprendimiento y partieron de cero, y partieron sin saber mucho, solamente con un corazón y lo que les gustaba, la bicicleta. Bueno, algo que nosotros hemos consumido hace muchos años y desde la época prehistórica, probablemente que son los huevos, la leche, el pan. Ahí vemos unas queridas gallinas con sus distintas alternativas. Hace 50 años atrás, nosotros encontramos en el mercado o compramos huevos blancos, huevos de color, de 30 unidades o sueltos, ¿ya? Que son los que están ahí, que todos conocemos. Si uno hace esto, vender huevos, por ejemplo, o meterse en el rubro de los huevos, con una mirada de una oportunidad puntual o oportunista, la verdad es que es una buena alternativa, ¿ya? Pero si lo miramos solo como una oportunidad de ganarse unos pesos, que pueden ser para vacaciones, ¿no es cierto? Cuando los jóvenes, de repente, empiezan a vender huevos, queso, lo que hoy día hay muchas otras cosas que se importan de China, y se ganan sus pesos para vacaciones o para ayudar en la casa muchas veces, para ayudar al papá, a la mamá que trabajan, pero que además necesitan un ingreso adicional. Y también, muchos nos hemos visto vendiendo huevos o queso, o tortas hoy día, o todo lo que se ve hoy día, incluso en redes sociales, es para un periodo de transición, de ayudarnos. Esa es una visión de decir, mira, yo quiero estar en esto mientras dure este periodo de transición laboral, que es muy válido y es muy valorable. Pero nosotros creemos que emprender parte desde aquí, o va un poco más allá. ¿Por qué? Porque si yo tengo este emprendimiento de oportunidad puntual, y cumplo mi objetivo, es decir, gané los pesos que me dieron los huevos o el queso, y además volví a encontrar trabajo, los huevos siguen siendo los mismos. Sigo vendiendo los mismos huevos, y pueden haber pasado 50 años, y los huevos siguen vendiéndose igual. Ahora, si lo hago desde la mirada del emprendimiento, y me vuelvo al origen de la palabra emprendimiento, digo, ¿y qué hago con lo que rodea el huevo, el entorno del huevo, para generar un valor distinto? Y, por ejemplo, empiezo a ver el huevo de una forma distinta, lo estoy imaginando adentro, ahí como sale la ampolleta, empiezo a imaginar, a soñar, y a ver oportunidad detrás de un huevo. Algunos me dirán que estoy loco, no sé, pero uno empieza a mirar el huevo en forma distinta. Algunos que soñaron, investigaron, imaginaron, probaron, es re importante en esto probar, no es que uno salga a vender huevo, a lo mejor le convía al vecino, después un poquito más allá, como lo hicieron los chasquis, como decía, y vieron oportunidades en un huevo. Miren lo que vieron algunos. Empezaron a sacar empaques de aceites, es decir, llegaban con menos cantidad una persona, empezó a salir la yema en polvo, esto lo hicieron unos personajes secando el huevo en su casa, antes que lo industrializaran, después empezó a industrializarse y se llegó al huevo en polvo. Esto lo podemos encontrar en cualquier supermercado hoy día. Claras de huevo en un empaque de leche. Yo creo que esto, pocas veces uno lo ha visto, pero es gente que partió de cero y que se fue imaginando el huevo en forma distinta. Imagínense que hoy día hay huevos de gallina feliz, o sea, alguien también pensó que si trabajaba la gallina y la hacía más feliz, viviendo más tranquilo, a lo mejor la gallina, comiendo cosas mejores, comiendo cosas más ricas, los huevos van a ser distintos. Hoy día hay cáscaras de huevo fertilizante. Aquí en mi casa, la Karin, todas las cáscaras de huevo hoy día las seca y se las echa a las plantas, las hierve un rato. Y por último, miren este último emprendimiento, huevos fritos envasados. O sea, alguien está pensando que el huevo es mucho más allá que venderlo en una unidad o en una caja de 30. Y puede ser blanco o de color. ¿Y qué pasa si hoy, por ejemplo, y esto se las voy a dejar a ustedes, te llega un regalo con 6 huevos de campo, sin aditivo, de gallina feliz, en vez de un chocolate, en vez de llegar con una botella de vino, huevos realmente de campo. Yo lo encuentro genial, a mí me encantaría que me llegara un regalo así, o yo llevarlo. Entonces, aquí hay un emprendimiento, y esto debo reconocer que se me ocurrió media hora antes de la presentación, porque está ahí la oportunidad. Nadie se hubiera imaginado, o por lo menos yo no hubiera imaginado, regalar huevos cuando uno va a comer en la casa o a unos amigos. ¿Qué te voy a hacer yo? Ir a comprar los huevos, comprar dos bandejas, a lo mejor comprar unas cajitas en Avenida Mata, ya poner una cinta y venderla. Y a lo mejor compro 6 huevos, está 200 pesos cada huevo, son 1.200, más la cajita, ya, 2.000 pesos. Y las gallinas, obviamente, tienen que estar felices, se compran huevos de campo, se encargan a un amigo, o los emprendedores que están vendiendo hoy día huevos, y yo compro, a lo mejor, o vendo en 3, 4.000 pesos un regalo, que a mi juicio es más entretenido incluso que un chocolate. ¿Cuántos recursos necesitaba para hacer este emprendimiento? ¿Gran capital? Yo creo que no, estamos hablando de 2.000 pesos. La edad, puedo tener 18 años, puedo tener 70 años, y el proyecto funciona igual. ¿Tengo que ser ingeniero para esto? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tengo que tener pitutos para este emprendimiento, como hemos visto en todas las charlas, que el pituto? No, estos somos nosotros, ¿ya? Ahora, lo que yo sí recomiendo, y lo vimos en los pajaritos, lo vemos en el regalo, yo mismo lo demuestro, que hay que tener cerebro, hay que pensar las cosas, uno no sale a tonta y a loca, el cerebro, hay que ponerle corazón. Blue, el pajarito este, le puso corazón, yo cuando vi este tema de los regalos de huevos, también le estoy poniendo corazón, porque lo encuentro muy bonito, y para mí es muy importante también el estómago, la intuición, aquí no hemos olvidado en esta sociedad, porque queremos saberlo todo, y queremos verlo todo en Google o en un libro, que la intuición es súper importante. Ayudemos, en nuestros niños también, a que desarrollen la intuición. Estos tres componentes nos ayudan a poder empezar a pensar en un emprendimiento, y en llegar, en el fondo, con prueba y error, a avanzar. Eso es más o menos, desde el punto de vista de emprendedor, de intuición que hago yo, de ejemplos reales, y que significan emprender, y no necesariamente inventar. Los voy a dejar ahora con mi amigo Jorge, que nos va a hablar de articular oportunidades desde el punto de vista académico ya. Adelante Jorge, vamos a cambiarnos por el micrófono. Bueno, gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Esta imagen que les ponemos acá es más o menos conocida. Nosotros normalmente hemos escuchado esta historia de David y Goliat en la Biblia o en las Sagradas Escrituras, pero la verdad es que hay racontos históricos. Esta es una historia de hace 3.000 años, en donde el pueblo israelí, ¿no es cierto?, en la antigua Palestina, dominaba una cierta parte hasta un valle que se llama el Valle Sheflon, y que los filisteos, que originalmente eran de Creta, querían tomarse porque era un valle estratégicamente muy importante, tenía una capacidad de entrar hacia distintos lugares, digamos, de esa parte, y segundo porque además era muy frondoso y muy verde. El punto es que ambos ejércitos se encontraron y se encontraron en las peor de las condiciones. No estaban ninguno de ambos en la mejor situación para atacar. Por lo tanto, estuvieron mirándose durante semanas y hasta meses, hasta que apareció este gran guerrero, que era un gigantón de casi dos metros, ¿no es cierto?, con armadura, con escudo, etcétera, etcétera, y empezó a gritar, traiganme al mejor de vuestros guerreros, a los israelitas, para que podamos ponerle fin a esta historia. Y aparece, nadie quería salir, porque imagínate que están locos, digamos, para enfrentar a este gigante, y aparece David. El punto es que el jefe, ¿no es cierto?, Saúl, que estaba a cargo del ejército, el general, le dice, te volviste loco, ¿cómo vayas a ir tú, si eres bajito? No tienes las condiciones para enfrentarlo. Por lo menos ponte una armadura, por ningún motivo me voy a poner una armadura, nunca la he utilizado. Finalmente, baja David, porque él estaba justo en una planicia que tenía que bajar, y solamente con su onda, le mando un ondazo, ahí en la mitad de cada uno de los ojos, en la mitad de la frente, aturde a Goliat, le corta la cabeza, y el resto de la historia lo conocemos. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Uno siempre piensa que esto es una historia que hay un milagro detrás, probablemente a lo mejor hubo alguna ayuda divina, pero históricamente uno puede sacar ciertas conclusiones porque tampoco tan milagroso. Primero este caballero, el David, era un hondero, era un pastor, y lo que hacía con su onda era defender a su rebaño de las ovejas, perdón, de los lobos, de los leones, etcétera, para proteger a sus ovejas. Y era seco para tirar la onda. Y no estamos hablando de una onda de juguete como las que conocemos, estas típicas, sino que es una onda de alta velocidad y un arma muy dañina, que incluso se ha comparado, si tú le tiras un pedrusco a una determinada distancia, que es más o menos lo que se estima que le estaba del gigante, que puede ser equivalente a un revólver de calibre 45. Y la segunda conclusión es que el gigante Goliath confiaba en todas sus aptitudes, pero que eran aptitudes que no le sirvieron de nada, porque él lo que estaba esperando era tener una pelea frente a frente, cuerpo a cuerpo, cosa que David evitó. Entonces el corolario, y por eso queríamos mostrarle nosotros esta historia, para darnos todos esperanza. Los gigantes y los grandes siempre van a existir, están en todos lados. Sin embargo, en sus fortalezas también radican sus debilidades. Y si uno lo piensa, aquí tenemos a dos chiquititos que, por lo menos el de la izquierda, sabemos que hizo tambalear al Imperio Británico y finalmente terminó con el Imperio Británico saliendo, ¿no es cierto?, de India, de Pakistán, etc. Con herramientas que los ingleses del Imperio Británico no conocían, no sabían y no usaban. NotCo es una compañía chilena que probablemente ustedes conocen, parte, ¿no es cierto?, fabricando una mayonesa a partir de ingredientes vegetales y se posiciona como el David, en contra de estos grandes Goliath. Y lo que está haciendo, como un pequeño, es ir de a poco encontrando un elemento para luchar bajo sus propias condiciones frente a las grandes compañías. ¿Por qué las grandes compañías no responden? Es una muy buena pregunta. Muy probablemente parecido a lo que pasó con Goliath. No responden porque sus recursos y las cosas que saben hacer están concentradas en compromisos como, por ejemplo, una armadura. En el caso de, acuérdense del Blockbuster, Blockbuster no respondió a la amenaza, ¿no es cierto?, de Netflix porque toda su inversión ni todos sus compromisos estaba en los locales. Entonces, es muy difícil responder en esas circunstancias. Probablemente hay muchas otras. Se quedaron dormidos los laureles. Ustedes podrán encontrar muchas. El punto es que siempre los pequeños, como nosotros, los David, tenemos efectivamente la posibilidad de emprender en un contexto en donde hay gigantes competidores. Y eso es precisamente un concepto que hace mucho tiempo inventó este economista Joseph Chumpeter en los años 20, 30 aproximadamente. Y lo que decía Chumpeter es que cuando existe una economía sólida y establecida siempre va a haber alguien externo con genuinas posibilidades de ganar. Y él le llama a este proceso la destrucción creativa. Creative destruction. Y lo que él dice no hay manera de que las economías evolucionen si no es con la acción valiente y jugada, ¿no es cierto?, de los emprendedores que traen algo nuevo. Una nueva forma de, ya sea, empaquetar el huevo, como hablaba Bartolo, o encontrar un nicho de mercado que permita, en vez de enfrentar, ¿no es cierto?, esta gran estructura. Imagínense ustedes que esto es una ciudad que está rodeada por una muralla, en vez de enfrentarla haciendo un sitio que es muy caro, yo la enfrento de una manera inteligente, por una puerta trasera, por un lugar en donde el grande simplemente no le interesa responder porque considera que no es relevante todavía. Y eso no da tiempo para poder competir exitosamente. Dicho eso, esta es una pregunta que todos mis alumnos me hacen. Yo llevo haciendo este curso, como decía Bartolomé, no sé, 25, quizás 30 años, estuve a cargo de los programas de emprendimiento de la Universidad Católica, al medio de incubadoras, o sea, y me leía planes de negocio hasta alcanzación. Y una gran pregunta que yo creo que uno debe hacerse es, ¿este será un tema que me corresponde, que me interesa? ¿Puedo hacer un emprendimiento? Yo tengo una experiencia que a lo mejor no está necesariamente relacionada con emprender. Yo creo que aquí hay tres preguntas que uno debería hacerse y evidentemente que esto es algo que ustedes se tienen que responder, cada uno de nosotros tiene que responderse. Pero al alumno, ¿cierto?, nuestra realidad está conformada por tres grandes afluentes. La afluente es aquello que alimenta un lago y que después tira, ¿no es cierto?, los afluentes y los va dejando a nivel de río y llega al mar. Pero nosotros nos vemos alimentados por nuestra alma o corazón, ponle como queráis, en el fondo es nuestra identidad, el ADN, nuestros valores, nuestros principios, lo que nos enseñaron los papás, mi familia, mis anhelos, mis sueños, aquellas cosas que me encantaría hacer algún día. Segundo, por el tiempo, lo que está ocurriendo hoy día. ¿En qué ciclo profesional me encuentro? Normalmente uno observa que cada siete años los ejecutivos tienden como a cambiarse de trabajo, eso en el mundo ex-millennial, porque los millenials tienen una tasa de rotación un poquito más alta. En una de esas también estoy llegando, ¿no es cierto?, a la edad de jubilación y mi jubilación hoy día, mi pensión no me va a dar para tener el mismo nivel de calidad de vida que yo tenía antes cuando estaba trabajando, cuando necesito complementarme, bueno, esas son cosas que el tiempo nos toca a cada uno de acuerdo a una circunstancia particular. Tengo salud, existe una nueva tecnología, cuál es el contexto económico, lo que estamos viviendo hoy día con el famoso COVID, ¿no es cierto?, etc. Y en tercer lugar, el ser, es decir, mis competencias, mis capacidades, mi educación, mi experiencia, aquellas cosas en las cuales creo esto son, nuevamente se mezcla un poco con los valores, bueno, hay tres preguntas que uno, creo, debería hacer si dejarlas claras. La primera, probablemente ustedes ya la han escuchado a lo largo de las charlas de estos días que han estado buenísimas, la mezcla entre el punto uno y el punto tres, es decir, alma y ser, aquello que me encanta y aquello que yo sé hacer muy bien. eso es lo que uno conoce como las habilidades satisfactorias. No es lo que yo sé hacer necesariamente, yo puedo ser especialista en echar gente, por ejemplo, pero a lo mejor claramente no me produce ninguna satisfacción, no me gusta hacerlo y sin embargo hay cosas que yo sé hacer muy bien y que sí me producen mucha satisfacción, apoyar a las personas, el cuento del medio ambiente, estar relacionado con fundaciones que no tienen fines de lucro, etc. Entre el ser y el tiempo yo puedo responder, bueno, hoy día, en este momento, este contexto, ¿qué necesita de mí? ¿Cuál va a ser ese legado que yo voy a dejar? Yo siempre lo recomiendo a los alumnos que muchas veces vienen a conversar y me dicen me quiero cambiar de pega, profe, ¿qué es lo que hago? Mira, puede ser, el punto es que intentes en lo posible no cambiarte de pega si no has dejado algo en la pega actual, si no has tenido un legado, algo que el día de mañana pueda recordar que tú fuiste el que lo lideraste, porque el mundo es muy redondo y las vueltas de la vida uno nunca las conoce y es importante ir dejando una historia en el currículo. Bueno, esto es una pregunta futuro, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? Y entre el alma y el tiempo es la capacidad de seguir aprendiendo, ¿cómo debo seguir aprendiendo? ¿qué cosas debo seguir aprendiendo? Puede que a mí me encante por ejemplo trabajar la madera, pero de ahí hacer muebles y profesionalmente venderlos o por ejemplo hacer pizza, a mí me encanta hacer pizza, personalmente me gusta cocinar, pero de ahí a poner una pizzería hay cosas que yo tengo que mejorar, cosas que tengo que aprender. ¿Cuáles son esas cosas que tengo que aprender y cómo puedo aprenderlas? Entonces, es ahí, perdón, es ahí donde uno puede tomar estos elementos y empezar a entenderme. Por eso es que yo siempre planteo que el emprendimiento, al igual como muchas otras cosas en la vida, los cambios de comportamiento, los cambios de hábito, etcétera, nacen desde adentro hacia afuera. No es que a mí, yo fui pasando, ¿no es cierto? Y me encontré con la oportunidad del e-commerce. Bien, eso sí es una oportunidad, pero es algo que sé hacer, es algo que me gusta, creo que puedo dejar un legado ahí, ¿qué es lo que tendría que aprender a raíz de eso? Primero parto por mí mismo y después empiezo a entender qué circunstancias o cómo articular esta oportunidad, que es lo que les voy a contar a continuación. Entonces aquí la gran pregunta es, bueno, tú, yo, Jorge, Bartolomé, etcétera, ¿qué es lo que tenés que decirle tú al mundo? Y todos tenemos algo que decirle porque todos somos personas distintas. La mayoría de nosotros, como somos en el fondo diferentes, tenemos nuestras propias ideas y eso ya es una diferencia. Tú tienes tus ideas, tú piensas de una manera, no se trata de hacer que tú avances, sino que tus ideas avancen para transformarse en alguien reconocido, en experto, tienes que ser reconocido por tus ideas. ¿Cuáles son tus ideas y cómo las puedes dar a conocer? Yo, en el libro, el libro se llama Impacto Emprendedor, después la voy a mostrar la portada, no va a vender ni hacer publicidad, pero es que a lo mejor el día de mañana les puede servir, se puede comprar incluso también por internet. Pero bueno, si ustedes se fijan, lo que yo estoy planteando acá es que la fuerza emprendedora que está aquí, eso que ustedes le van a poner, las ganas que le van a poner para sacar adelante el negocio, está primero, ¿no es cierto?, condicionado al tipo de negocio que yo quiero armar, a cuáles son esas realidades, esos afluentes de realidad, cuáles son las necesidades y bueno, la actitud, no nos voy a latear con esto, pero es precisamente la fuerza emprendedora la que le da la impronta al negocio y la que le da la forma al modelo sobre el cual tú vas a trabajar. En otras palabras y para ser simple porque no lo voy a latear con esto, es que todos podemos emprender, la respuesta es sí, la respuesta simple es sí, yo estoy convencido y no hay ningún estudio, ninguno, que demuestre que solamente algunas personas pueden ser empresarias, ninguno, todos podemos emprender. El punto, y también está demostrado, es que no todos podemos llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Yo estoy seguro que puedo hacer empresa, tengo mi empresa, etcétera, y varias otras ideas de negocio, estoy armando cosas permanentemente, pero probablemente no podría armar un Facebook o un Google, no me siento, en este minuto no me lo imagino. Nuevamente, aquí la gracia está en elegir el proyecto correcto para ti, de acuerdo a tus habilidades satisfactorias, aquello que te gusta hacer bien, el legado que tú quieres dejar y las cosas que sabes o que necesitas seguir desarrollando. Ahora, creo que vale la pena hacer una distinción. Existe una diferencia entre ideas y oportunidades. La idea las tenemos todos, todos tenemos ideas, pero transformar una idea en una oportunidad de negocio es una cosa muy diferente. Me robaron la idea, no te robaron nada, compadre, nada. Porque lo que hizo esa persona probablemente fue tomar ideas que están dando vuelta, tú simplemente las fuiste mejorando un poquito, pero toda la gracia está en articularla como oportunidad, es decir, entender cuál es el nicho de mercado al cual yo tengo que apuntar, cuál es la solución que yo voy a entregar y cómo articulo, me consigo los recursos para que esto se transforme en un modelo y genere tracción, genere un ritmo y eso en definitiva cree valor tanto para el fundador como para las personas que lo rodean, los constituyentes, los stakeholders, 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 la palabra original es porque en el fondo yo tengo un pedazo también soy interesado en esta operación, si hay una planta en este terreno y este terreno, perdón, y esta planta contamina el terreno, entonces yo como comunidad si es que estoy interesado en lo que haga la empresa, eso es lo que normalmente se entiende por un stakeholder o un constituyente. Entonces la pregunta fundamental acá es cómo articulo una oportunidad de negocio, ¿verdad? Nosotros al principio poníamos el ejemplo del huevo, ¿no es cierto? Bueno, no a todo el mundo le gusta el huevo polvo, o sea, van a haber circunstancias, van a haber ocasiones, va a haber un segmento de mercado que sí le va a hacer sentido y que necesita este tipo de producto, a lo mejor el que va, no sé, a la nieve o el que va de paseo o cuando tú vas de camping, en fin. lo primero, por lo tanto, es identificar un nicho de mercado y entender qué problema tiene ese nicho de mercado. Aquí fíjate que lo que nos ha demostrado la teoría, nosotros como consumidores tenemos una mala tendencia a decirle a alguien cuál es mi necesidad, no somos capaces de articular adecuadamente cuál es mi necesidad. Es como que yo te diga, o es como que llegue Steve Jobs, no sé, y te diga ¿qué es lo que necesita? Y yo le digo ah, yo necesito un iPod o necesito un iPhone. El consumidor no dice eso, pero es mucho más fácil cuando tú le preguntas qué problema tiene, cuál es tu dolor, que en definitiva es la base para poder proponer una solución. Y eso es lo que la propuesta valorece en definitiva, es cómo articulo un producto, un servicio, una combinación que permita solucionar ese problema. Y finalmente, cómo descubro los recursos, cómo me los consigo los recursos y cómo los organizo de manera que esta rueda siga girando. Respecto al nicho mercado, como decía, observar una necesidad o un problema. Yo les hago la pregunta, aquí hay cuatro compañías chilenas que en el año 2018 obtuvieron por parte de inversionistas profesionales U-Planner 5 millones de dólares, Joey Carr 3 millones de dólares, The Not Company lo que yo les mostraba 3 millones de dólares, Triciclo 2,7 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fue que hubo que efectivamente convencieron a un inversionista a poner esta plata sin, esto no es un préstamo, esto es un inversionista que pone la plata y que termina siendo socio de un, lo cual puede ser muy bueno pero también muy malo, entre paréntesis, no tenemos tiempo para discutirlo, pero lo importante acá es qué es lo que les llamó la atención a alguien que está dedicado a invertir en nuevos negocios. En todos los casos, probablemente los emprendedores y la fuerza emprendedora de quien es el dueño de la idea y el que está detrás es muy importante. Pero conversando en línea, ¿no es cierto?, con lo que yo les estoy comentando de cómo articular la oportunidad, lo que más llama la atención acá es el nicho que eligieron. U-Planet genera soluciones tecnológicas con inteligencia artificial en educación superior. Esto ya existe, las soluciones tecnológicas y inteligencia artificial hace mucho tiempo. La gracia, ¿no es cierto?, de Juan Pablo Mena, que es el fundador o el postfundador, es haber articulado esta solución específicamente para la educación superior. Lo mismo Choica, sistemas con GPS que permiten entender, ¿no es cierto?, los riesgos en la conducción, algo que le interesa mucho a las compañías aseguradoras. De Notco ya sabemos lo que está haciendo, probablemente había mucha información y también existía una mayonesa, de hecho, uno de los socios originales, digamos, de Eccles, es Matías Muntnit. Después se separaron y efectivamente él formó esta compañía que ya conocemos. O sea, ya los ingredientes vegetales estaban, pero ¿cómo hace para descubrir una nomenclatura a través de la inteligencia artificial en un tipo de productos alimenticios? Otro nicho, triciclo, lo que hace gestionar la economía circular en el nicho dedicado al reciclaje. Entonces, todos los negocios prometedores, uno se da cuenta que lo que hace la diferencia es el nicho, no tanto el producto. es muy bueno haber descubierto Tim Bento, no sé, la cura del cáncer, fantástico, probablemente te vaya a llenar de plata, pero más importante que haber descubierto la solución es entender a quién esa solución le va a hacer sentido. Por eso es que normalmente este tipo de negocio, aquellos que más crecen, son conceptos fácilmente copiables y de hecho muy obvios para ser patentados, incluso visibles, demasiado visibles para ser protegidos como secretos. Nuevamente, la idea es menos relevante que cómo lo articuláis y la articulación pasa por el nicho. La gracia es que lo hacen mejor en un nicho de mercado nuevo, no explorado o mal explorado, de manera de modificar y adaptar una idea que existía ya. Piensen ustedes, porque existe Guayacán, Guayacán es una cerveza artesanal del Valle del Elqui. Bueno, el nicho está ahí. Es una cerveza exótica que se vende en todo Chile, no en todo Chile exactamente, pero en una gran parte de nuestro territorio nacional y que está destinada a ese mercado y que tiene además la esencia de ese mercado. Ahí hay una diferencia. El nicho le puso una diferencia. Corner Shop la ha ido espectacular, está una gran compañía y ya no es un emprendimiento, pero partió como tal, partió con poco capital y el nicho original de Corner Shop es para aquellas personas que no quieren salir de la casa, hoy día para los que no pueden. o sea, le pegó muy bien. Eso fue suerte, te fijáis, uno también tiene que confiar en que la suerte a uno también le impacta. Baby Tuto es una compañía de e-commerce que vende todo para el bebé. ¿Qué nicho más claro? O sea, todo lo que yo necesito con mi guagua. Ahora, mi recomendación siempre es focalizarse en segmentos especializados, pero sobre todo en segmentos pequeños, en segmentos de mercado pequeño. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil entender las necesidades de los clientes y por lo tanto te da foco. Tú más rápidamente te puedes transformar en líderes, más fácil tener el 10% de un mercado chiquitito que el 10% de una tremenda masa, ¿no es cierto?, de consumidores, porque ahí están los grandes. Nuevamente, no te vayas a la pelea con Goliath en la mitad de la batalla. Enfréntalo solo y enfréntalo a una distancia con una onda para que tú puedas liderar. Evidentemente que requiere menos capital inicial, es más chico y por lo mismo el uso de los recursos de marketing también es menor y es más eficiente. Como decía, no interesan los grandes, probablemente vas a encontrarte con competidores, pero son competidores pequeños, como tú. Y si el segmento es nuevo o por lo menos en un segmento en donde el servicio, ¿no es cierto?, es muy distintivo y es diferente, hay mayores probabilidades de que tú puedas cometer errores. Más que mayores probabilidades, perdón, es los clientes te van a dejar más margen de error porque no te van a comparar con muchos otros. Por lo tanto, tienes más posibilidades de cometer errores. Lo segundo, una propuesta de valor. La propuesta de valor es una solución que puede ser un servicio, un producto o una combina. Estamos llenos de problemas, llenos de problemas. O sea, yo aquí estoy planteando algunos. Probablemente, durante estos días van a surgir otros problemas. Esta es una encuesta que salió hace muy poquito, ¿no es cierto?, en la BBC, y lo que hace es preguntarle a los gerentes generales en las compañías, estamos hablando de más de mil compañías, y les preguntaron qué es lo que más les preocupa al gerente hoy día en esta circunstancia en donde tenemos una pandemia y tenemos restricciones para movernos, etcétera, etcétera. Hay varias cosas, pero todas apuntan a una sola, más clientes. El día que alguien sepa hacer esto bien y solucione la falta de consumidores, la falta de clientes, el acceso a más clientes, tiene una tremenda oportunidad y esa es una gran definición de oportunidad. Mientras más grande el problema, mayor es la oportunidad. Nadie nos va a pagar por solucionar un problema inexistente. Las compañías existen para resolver problemas. ¿Cuál es el problema que resuelve esta empresa o que va a resolver mi emprendimiento? Por eso es que a la luz y enfrentando tantos problemas que hay en el mundo, el gran llamado que nosotros les hacemos con Karin, Bartolomé y yo es que no hay que valenciarse. O sea, esto es un momento en donde precisamente hay más oportunidades porque hay momentos que los vamos a reconocer históricamente como momentos de cambio. Este es uno de ellos, definitivamente. cada problema por lo tanto es una oportunidad, cada crisis es una oportunidad, cada cliente choreado es una oportunidad, un no cliente, una falta de cliente es una oportunidad, un cambio de contexto, cada imposible es una oportunidad. Ese es mi gran mensaje. Y si uno mira, uno puede agrupar, puede agruparlo de muchas maneras, pero para hacerlo más fácil, uno puede agrupar los tipos de necesidad en tres grandes fuentes. Uno, la necesidad de resolver, la necesidad de respetar y la necesidad de representar. Déjenme contarles rápidamente lo que son estas cosas. La necesidad de resolver es, bueno, oye, yo necesito tecnología sustentable, necesito reducir el crimen, necesito productos alimenticios naturales, de mejor calidad, salud física, más tiempo para la familia, ahorro, muchos, deben haber miles. ¿Qué obtengo yo con este producto producto o este servicio? Bueno, aquí hay dos emprendimientos chilenos, Dream Keep, Agro Urbana. Dream Keep, que lo que hace y que lo que soluciona, es un colchón de muy buena calidad, un poco más barato, porque vende con e-commerce, hace marketplace, pero esencialmente vende directamente. Agro Urbana es básicamente un laboratorio de agricultura, en donde cultiva verduras, vegetales, etcétera, de manera científica. Eso es lo que obtengo. Es una cosa objetiva, racional. En el mundo del respetar, ¿qué es lo que es el respetar? El respetar está relacionado con aquellas cosas que tenemos que proteger. Bueno, tenemos que proteger la sociedad, por lo tanto, respetamos las leyes. Tenemos que proteger el medio ambiente, por lo tanto, respetamos el ser conscientes con el medio ambiente, etcétera. respetamos a nuestros proveedores, respetamos y protegemos los barrios, y nos preocupamos de que los barrios no se acaben. Nos preocupamos de mantener nuestras tradiciones, nuestra cultura, como si el día de mañana alguien dijera hay una iniciativa, porque el 18 de septiembre solamente se baila la cumbia, entonces transformemos la cueca en cumbia. No, aquí hay un problema, te fijas, mantener las tradiciones y la cultura es parte integral de tu identidad, que no venga alguien de afuera a decirte, cumplir las promesas, sistemas de atención personalizados, por la salud, los derechos de los trabajadores, etcétera. Dos ejemplos, late es agua, agua pura, no hay cosa más fantástica que vender agua pura, porque pozos de fecha y tu sacai, la purifica y que no es demasiado cara la tecnología y se embotella y se distribuye, pero también hay un problema que puede ser incomodible, es agua nomás. Late, ¿cómo se diferencia? Toda el agua que tú compras, ustedes probablemente la conocen, va a fundaciones de caridad, o sea, yo no gano un peso como late, lo único que hago es articular esto, poner el agua de manera que cuando tú la compres ese excedente yo lo pueda repartir entre varias fundaciones, ese es el negocio de late. Tica es un es un snack saludable y lo que hace es comprarle a proveedores pequeños un tipo de papa y de una papa que permite que fabrique digamos los productos, los chips de Tica que son muy saludables y probablemente paga muy caro porque lo que está haciendo es comprarle a pequeños agricultores que no tienen la tecnología ni la escala para poder fabricar papas a un precio más barato, pero eso es un riesgo y una realidad que Tica asume, por lo tanto está muy en la línea del respetar, eso no significa que tampoco resuelva el fabricar una papa frita exquisita, no va por ahí, sino que yo les estoy haciendo énfasis y el representar las empresas, a ver, ¿cuál es el gran error? y esto yo lo he estudiado con muchos emprendedores, que me ha tocado apoyar, la gran mayoría de los emprendedores, me incluyo, nos preocupamos de empujar productos, un buen producto, está muy bien, pero lo que más uno tiene que empujar es un concepto, que yo, por eso que es una combinación entre resolver, ahí le puedo contar inmediatamente, y una de las cosas que el concepto tiene que desarrollar muy bien es tener un punto de vista y ese punto de vista ser reconocido, es como ustedes cuando yo les decía ¿cuál es tu idea? Lo mismo, ¿cuál es la idea de esta empresa? Por ejemplo, me la juego por el medio ambiente, yo me la juego por el financiamiento asequible, más barato, por el fair trade, por el comercio justo, perdón, por la flexibilidad laboral, bueno, aquí hay dos compañías que hacen esto, Cumplo, las ajusta, es un microcrédito, en donde claramente yo puedo acceder a crédito muy pequeño, que no me lo darían en el banco y si me lo dan es una tasa excesivamente alta, Cumplo puede prestarte plata a, no sé, un tercio, digamos, de lo que te presta el sistema financiero, Calum es un anteojo, son anteojos y hoy día también están vendiendo ropa, jeans, en fin, a través de materiales reciclados, como madera o el plástico reciclado de las redes de pesca, no solamente venden anteojos, y un anteojo filete, entreparense, yo tengo unos que son muy buenos, están fabricados, están diseñados en Chile, fabricados en Italia y tienen cristales de la mejor calidad que son alemanes, por lo tanto te vas a encontrar con un Carum caro, no son bien Carum, no son baratos, de 120, de 130 lucas, pero, yo los uso, no solamente porque sean buenos, sino porque sé lo que hay detrás de Carum, entonces, cuando yo armo esta propuesta de valor integral, siempre tengo que pensar por dónde más me la voy, por cuál va a ser el punto pivote por el cual yo me la voy a jugar, Dream Keep se la juega por el resolver, porque está vendiendo calidad-precio, no significa que no ocupe el respetar o representar, que tenga un cuento ahí, pero esencialmente hoy en día está apuntando a eso y si el día de mañana tiene que echarle mano a estas otras dos rueditas, lo va a hacer porque esto te da múltiples posibilidades de diferenciación en definitiva. TICA, aquí es lo que yo les decía, ellos están jugados por respetar, es decir, por el trabajo de los pequeños agricultores, TICA hoy en día acá sacaron una campaña de jugársela, ¿no es cierto?, por estos pequeños agricultores de Chiloé para que en el fondo no se queden sin su fuente de trabajo, aquí en TICA les compra, yo les compro, pero ustedes comprenme las papas fritas porque de lo contrario este ciclo nunca termina o termina mal. Y Karun se la juega por el representar, ¿cuál es su punto de vista? Una nueva mirada que está relacionada íntimamente, ¿no es cierto?, con el medio ambiente. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando uno propone una propuesta de valor integral, capital no es solamente un producto el que está vendiendo, sino que está vendiendo un concepto. ¿Qué pasa con el capital? El capital o los recursos que yo tengo que articular, fíjate que el capital es el menos de los problemas, el menos de los problemas. Perdonen que aquí tengo estadísticas solamente de Chile, no pensé que teníamos destacado. Disculpa por el fin, pero me estaban preguntando ¿cómo se llamaba el libro? Impacto emprendedor. Super. Miren esto. Esta es una estadística que de ASECH del año 2017, a lo mejor ya se las mostró, ¿cómo se llama? La directora, Mustakis, ella hacía una charla antes. Yo no la he escuchado, Alejandra Mustakis, perdón. Bueno, ella está a cargo, ¿no es cierto? De ASECH. Y lo que dice esta encuesta es que prácticamente el 80% de las fuentes de financiamiento son propias. Y yo les digo ¿por qué? Porque para partir con un nicho pequeño no se necesitan grandes recursos. Bueno, igual es plata, pero estamos hablando que, no puse el dato en su principio, se me olvidó. Pero si ustedes miran el Global Entrepreneurship Monitor, que es una encuesta que se hace a nivel nacional y mundial, digamos, y aquí lo hace la Universidad de Desarrollo todos los años, el capital promedio para partir un emprendimiento en Chile está cercano a los 4 millones de pesos. Y en Estados Unidos no es muy distinto. O sea, todos parten por nichos pequeños y todos inician financiando de manera personal, con mis propios recursos. Ya sea con mis propios recursos o los recursos de un hermano o de un tío. Dejar las cosas muy claras nomás porque después podemos tener problemas familiares y no queremos eso. Obviamente hay otras encuestas, esta es una encuesta más antigua de un gran profesor de la Universidad de Chile. Mira lo que está diciendo, 83% de las fuentes de financiamiento son personales, de parientes, de amigos, o sea, más o menos lo mismo. Entonces, el capital financiero yo diría que es el menor de los problemas. Obviamente que 4 millones de pesos es plata, o sea, no estoy diciendo ni estoy tratando de hacer el supuesto de que, oye, cualquiera tiene, a lo mejor no todos lo tenemos, yo no sé si los tengo en este minuto, el punto que no es muy difícil conseguírselo. Y lo que uno termina haciendo es haciendo evolucionar la plata, o sea, lo peor que le puede pasar a un emprendedor es quedarse con el tipo de financiamiento incorrecto para la etapa en la cual está. Si ustedes se fijan con el shock, este es un ejemplo bastante excepcional porque, fíjate que en el año 2015 que la compañía parte, ya parte con un millón de dólares de capital, lo cual es una porra de plata, que es un capital que pone uno o dos de los fundadores, ellos ya venían con emprendimientos exitosos, tenían una historia, por lo tanto, tenían ese capital o podían acceder a él. Pero, la secuencia que sigue en materia de capital, es muy similar a la que siguen todos los emprendimientos, es decir, yo voy poniendo gradualmente capital. Lo primero que hago es en esta etapa, que es una etapa explorativa y experimentativa, es probar si existe el mercado, es probar si existe el mercado, es probar si hay mercado para este huevo en polvo que hablaba Bartolomé. y una vez que pruebo que existe el mercado, entonces emerjo y me consigo más capital y hay fuentes digamos destinadas a este capital como inversionistas profesionales, inversionistas ángeles, la misma banca hoy día tiene alternativas y después ya este es lo que nosotros sabemos que casi ocurrió, ¿no es cierto?, con Walmart porque la Fiscalía Nacional Económica Mexicana les prohibió comprarlo en México y por lo tanto Walmart dijo ya no compro nada y hoy día se deben estar pegando contra las paredes. Esa es la verdad. Entonces, nuevamente, para esta primera etapa esto es lo que yo necesito y esto es algo que no lo inventé yo sino que se llama Lean Startup que es de un autor cuyo nombre es Eric Rice y lo que él está diciendo es que yo no necesito un gran capital para transformar una idea en un prototipo y hacer que este prototipo termine siendo una oferta viable, o sea, no perfecta, perfectible, una idea que en el fondo sea suficiente para probar si existe un mercado y eso me permite medir y eso me permite información que me permite corregir, aprender y volver a mejorar mi idea hasta que yo hago un fit perfecto entre el producto y lo que el mercado realmente está buscando es muy difícil achuntarle a la primera no digo que no se pueda probablemente sí pero en una de esas no es cierto la gente al principio no te van a comprar tantos huevos de gallina feliz entonces tengo que salir a probar ver si el problema es la caja el problema es que es muy caro el problema es que estoy llegando tarde el problema es que a lo mejor los huevos llegan reventados o sea, hay mil detalles que yo tengo que salir a probar por eso que en el fondo lo que uno termina haciendo en esta etapa del emprender es experimentar perdón experimentar y probar y ahí yo voy articulando la necesidad articulo en el nicho en la propuesta de valor y en conseguir los recursos y buscando las necesidades de manera de poder diferenciarme hasta encontrar aquel espacio que me hace distinto ahora y con esto terminamos ¿qué es lo que me da la fuerza? esto es algo que está muy estudiado muy estudiado o sea, por todos lados fíjate que lo que se ha demostrado es que cuando los emprendedores hacen su emprendimiento porque quieren ganar plata no tienen la fuerza suficiente no digo que algunos a lo mejor que lo único que querían era ganar plata y billetes y lo hicieron bien y les fue bien pero la gran mayoría los estudios demuestran que incluso la recompensa económica puede ser un problema este caballero se llama Vinit Koshla es un venture capital bien conocido en Apple en Oracle en muchas compañías mira lo que dice lo voy a leer textual dice los emprendedores son mucho menos exitosos cuando intentan ganar dinero son mucho más exitosos cuando tienen la misión de cambiar el mundo no importa lo que hagas debe ser algo ingenuo para hacer lo que deseas lograr yo siempre creo que los emprendedores son un poco Forrest Gump y hay que ser un poquito Forrest Gump cualquiera sea la propuesta de valor tienes que tener una convicción casi religiosa de hacer que el mundo sea un lugar mejor y debes sentirte apasionado con esta contribución Coronario encontrar esa pasión ¿quién sabe cuál es su pasión? muy poco o sea de 10 8 no tienen idea yo no tengo idea cuál es mi gran pasión no la conozco bueno salgan a buscarla y la mejor manera de encontrarla es ir nuevamente probando aquello que funciona y aquello que no invirtiendo poco capital consiguiendo con poco capital mucha información bueno ese es el libro que Bartolomé me insistió ponerlo me da un poco de vergüenza pero ese libro se puede comprar en editoriales UC se puede comprar en Amazon se puede comprar en varios portales e-commerce y también en librerías que son como las más conocidas en Chile eso es lo que teníamos para contar muchas gracias vamos a muchas gracias por por la presentación yo hasta yo he aprendido muchísimo con una presentación muy con mucho contenido y con muchas cosas con ejemplos muy muy interesantes así que ha sido un lujo tenerlos aquí con nosotros y creo que mis comentarios están representando un poco a lo que estamos leyendo en el chat así que muchas gracias por el nivel de los contenidos compartidos y por toda la presentación vamos a hacer algunas preguntas tengo dos preguntas seleccionadas para ustedes pero les voy a permitir a la gente que quiera estar en vivo haciendo una pregunta que puede hacerlo pero con el compromiso de que las preguntas sean cortas precisas y bien preparadas para que no nos extendamos tanto así que me pueden avisar por chat quienes quieren y que están dispuestos a aparecer en vivo para que hagamos esto más cercano la primera pregunta que tengo que están las preguntas y respuestas pero no sé por qué desapareció tenía que ver con tu experiencia Bartolomé respecto a emprender con Karin que yo sé que el tema de emprender con amigos o emprender con la señora o la estructura hostietaria de los emprendimientos a veces es un poco desafiante y un poco complicada entonces quería un poco saber cómo ha sido la experiencia de socios entre ustedes o qué consejos les podemos dar a la gente para 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 completar un poco la estructura hostietaria yo los voy a dejar un minuto porque se me acabó la pila del implante pero por mientras pueden responder la pregunta ningún problema bueno esa ha sido más que una pregunta siempre nos han dicho cómo se llevan como machimón en la oficina y la verdad es que cuando partimos no tocamos ese tema en el impulso de partir en la creatividad nunca dijimos y qué va a pasar con nosotros como machimón y la verdad es que después de que uno parte y pone todo el empuje vienen los ajustes necesarios ya no libres no exentos de problemas pero en la medida que uno va asumiendo cada uno su rol va avanzando no hemos estado exentos de problemas tampoco digamos que ha sido un problema todo lo contrario para mí un orgullo trabajar estar con la Karin todo el día pero efectivamente nos fuimos ajustando y pasamos por un periodo más álgido en el cual fuimos naturalmente ajustando los roles y hoy día yo creo que estamos bastante más ajustados en lo que estamos haciendo así que esa es mi visión le voy a dejar que la Karin también cuente lo de él obviamente no es fácil no todo es color de rosa pero sumando y restando yo creo que la clave es justamente como conocer las fortalezas y las cualidades yo creo que cuando uno emprende tiene que asociarse con gente que tiene cualidades que uno no tiene y en el caso de nosotros yo creo que Bartolomé es muy emprendedor es muy comercial y yo soy más del otro lado yo soy más operacional más ordenada más meticulosa como si se con procedimientos entonces es como una buena combinación cuando uno parte a un negocio yo creo que uno estaba leyendo yo las preguntas las ideas están y uno tiene que saber cómo juntarse con las personas adecuadas digamos que lo complementen eso super no sé si quieren comentar algo más Jorge no respecto a los socios no yo creo que ellos tienen el clavo efectivamente no es fácil emprender ni con amigos ni con familiares con la señora tampoco sin embargo lo que ellos muestran es que en la medida que se complementen los roles y entiendan muy bien cuáles son las fortalezas y las debilidades esto termina funcionando súper bien y con cariño si hay amor de por medio estas cosas tienden a funcionar bien o sea está bastante demostrado y estudiado efectivamente super tenemos otra pregunta que es la pregunta que tiene más live y en el fondo son dos preguntas de Michelle Martin si emprendo fallo quiebro y decido volver a emplearme ¿cómo enfrento esto en la entrevista con un headhunter? y su segunda pregunta es si tengo una idea pero no corresponde a mi conocimiento o a mi industria ¿es recomendable emprender? Respecto a la primera pregunta yo creo que es súper importante lo que preguntaste de hay que mencionar el emprendimiento el emprendimiento es muy valioso yo creo que el fracaso es una de las cosas que uno más valora o debiera valorar ¿por qué? porque te enseña digamos a levantarte de nuevo a saber qué cosas te equivocaste digamos y a ti te hace mejor persona o sea finalmente cuando uno sale a buscar trabajo porque tienes que volver a buscar trabajo es muy importante mencionar qué cosas aprendiste de tu emprendimiento claramente va a sumar o sea nunca va a restar vas a ser una mejor persona y vas a haber crecido yo quiero complementar lo que dice Karin diciendo un poco enseñanza para nosotros y para las generaciones que vienen es súper necesario aprender a equivocarse hoy día vivimos en una sociedad que queremos todos transformar y parte de la transformación es poder dejar que los niños se equivoquen dejar que los jóvenes se equivoquen no estoy hablando que se equivoquen todo el día pero esa es una práctica yo cuando hablamos de emprendimiento y este emprendimiento ha avanzado bien yo emprendí un par de veces antes y a lo mejor en cosas de universidad a mitad de carrera en mi primer tiempo laboral o sea uno va soltando la mano y va probando y con respecto a la segunda pregunta tiene que ver con se me fue la segunda pregunta me sucede normalmente mi memoria es frágil a esta altura que si tengo una idea pero no corresponde la idea no conozco nada del negocio la idea cuando la idea no conozco el negocio yo creo que siempre uno tiene que buscar un socio que tenga la otra pata en esto es súper simple decirlo es difícil hacerlo pero incluso los grandes empresarios y voy a nombrar aunque no sé si me estaba viendo los Luxit bueno ellos tenían cerveza CCU y se asociaron con los que sabían más en el mundo que era Heineken entonces hay que buscar el que tiene la otra pata en el caso nuestro nos asociamos con la Karin y yo tenía una fuerza emprendedora yo tenía una fuerza en fondo de armar un negocio y la Karin en el minuto que partimos era la que sabía más de la parte operacional de Headhunting y después involucramos el tema de Outplacement entonces se fueron nos fuimos asociando entre comillas con conceptos y con temas que cada uno sabía hacer ¿puedo llegar a algo? es recomendable efectivamente conocer la industria conocer quiénes son los actores dónde están los proveedores dónde están los clientes fundamentales los señores no es cierto que saben hacer este tipo de trabajo pero tampoco existe un riesgo excesivo de fracaso como el que tendría cualquiera o sea si uno piensa en los grandes emprendimientos que están como surgiendo y que no hay experiencia previa nadie sabía cómo arrendar autos por minuto nadie sabía cómo hacer un buscador que fuera tan exitoso como Google Bill Gates no tenía idea de lo que era un software operativo yo creo que aquí por eso que yo les hacía la pregunta al principio es ¿qué es lo que necesito aprender? o sea si tú no entiendes nada pero te fascina esta industria date un tiempo date un tiempo tres meses con tres meses te voy a entender bastante bien pero no lo entiendas desde el computador anda a hablar con gente habla conversa con proveedores prueba los supuestos prueba los supuestos y encuentra los supuestos que te van a permitir proyectar el negocio porque si tú no sabes proyectar el negocio ahí sí que tienes un problema es importante tener al menos una base de proyección aunque nunca se cumplen las proyecciones pero nuevamente al menos el día de mañana cuando tú tengas que hablar con un inversionista demuestras que algo entiendes de esta industria gracias por por las respuestas tenemos este grupo está un poquito tímido así que no hay muchas solicitudes de aparecer en vivo pero tenemos a Rubén Bascuñal en línea Rubén no sé si nos escuchas tienes que activar tu micrófono para hacer tu pregunta te escuchamos pero no te vemos creo estimados 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 mucho gusto Tomás ¿qué tal? ¿qué tal equipo? bueno primero que todo realmente agradecerles a mí me llegó todo este tipo de seminarios interesantes que estaban haciendo por parte de mi padre yo soy emprendedor hace aproximadamente desde el 2018 perdón hace dos años me imagino que como todos los que están acá que ya han empezado en el emprendimiento he tenido altos y bajos muy bajos y no tan altos como quisiera pero obviamente las ganas no se van creo que es lo más importante al momento de emprender que nunca va a ser tan 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 bueno de principio va a haber gente que no le va a gustar lo que está haciendo pero creo que básicamente depende de lo tuyo ahora obviamente agradecerle a ustedes el tiempo porque lo que más se valora cuando uno emprende es el tiempo cuando tú manejas una habilidad cuando tú tienes algo que la gente no sabe es muy bueno entregarlo porque así por un lado generas atención que eso automáticamente hace que la gente te empiece a seguir y por otro lado a medida que tú como que enseñas a la gente lo que tú sabes tú también lo pones en práctica lo que es una doble doble educación y te hace en el fondo ser muy fuerte mi pregunta muchachos va en lo siguiente hace un par de meses yo empecé con el tema de redes sociales creo yo la verdad que no tengo tanta experiencia con ustedes pero creo yo que la parte más difícil de un emprendimiento es conseguir clientes ¿cierto? o personas que tomen tu servicio para eso o sea lo digo básicamente porque ideas siempre van a haber muchas tú puedes tener un súper equipo de trabajo que en el fondo tienes que estar amarrándote de gente que sepa como bien decían ustedes yo me manejo mucho en esto pero necesito una persona que me ayude en el lado B o C de un emprendimiento mi pregunta muchachos va directamente ligado a qué tan fuerte o qué piensan ustedes realmente del mundo de las redes sociales en cada momento de crisis siempre aparecen miles de oportunidades que pocas personas pesquen las oportunidades es otra cosa pero por lo menos yo ahora en crisis veo una oportunidad gigantesca en millones y millones de nichos de las preguntas que he estado leyendo también creo que hay demasiadas respuestas ahora si tú no quieres buscar las respuestas es difícil que alguien te las dé creo que en el mundo de los emprendedores que me ha tocado conocer hay gente muy amable y gente que es súper egoísta al momento de dar información yo soy de la base de que si yo perdón solamente que para aportar un poco el tiempo para poder responderte quería preguntarte de qué área es tu emprendimiento perfecto yo hace aproximadamente bueno tuve varios emprendimientos pero hace yo te diría que seis meses que me dedico al nicho de salud y bienestar salud y belleza todo lo que tenga a ver con eso porque yo sé que es el futuro o sea confío plenamente en eso a eso me dedico hoy en día super gracias por tu pregunta vamos a responderla ahora yo también quiero colaborar como publicista pero Bartolomé ustedes los dejo la palabra Rubén no es necesario que te vayas para que podamos mirarte yo creo que está ahí en el nicho correcto yo siento que ese es un nicho que va a estallar y que ya está estallando esta es una de las industrias que más crece a nivel mundial y en Estados Unidos entonces son justamente donde están los temas hot que hoy día la gente está buscando la pregunta es si es algo que a ti te gusta y te apasiona y si es así tanto mejor más allá de utilizar las redes sociales siento que es importante que tú como decía al principio te transformes en alguien reconocido en este tema y por lo tanto empieza a publicar tu contenido arma tu contenido escribe un artículo y no tenés para qué mandarlo a la tercera porque probablemente no te lo van a publicar pero voy a escribir en Medium podés escribir en LinkedIn y empieza a dar a conocer y a lo mejor al principio nadie va a buscar mucho pero va a llegar un minuto en que la gente te va a empezar a seguir y a lo mejor tampoco se necesita escribir un artículo desde cero voy a agregarle tres cositas a un artículo que salió publicado en España y así tampoco va a ir armando tu propio prestigio para mí ese es como el tema más relevante cuando uno está utilizando las redes y quiere empezar a generar seguidores ¿Ustedes quieren comentar algo más? Yo solamente tengo dos comentarios yo soy publicista estudié marketing digital así que creo que puedo ayudar un poquito con esta pregunta dos cosas lo primero que coincido con Jorge que la mejor manera de publicitarte que no es publicidad en el fondo es generar contenido no es decir oye yo tengo una báscula de salud que cuesta 2.990 sino es tratar de entender por qué la báscula de salud es importante para tu entorno me refiero desde el punto de los contenidos cuáles son las tendencias a la báscula de salud cuáles son no sé si a la gente le interesa el diseño si le interesa el color si le interesa las funcionalidades y tratar de compartir contenido para que de alguna forma la gente te sienta muy cercano y experto en teoría no necesariamente ser un influencer pero te sienta muy cercano con lo que estás diciendo y lo segundo es que yo soy muy a favor de las redes sociales pero el tema de las redes sociales depende mucho del rubro por eso yo te pregunté de qué rubro es tu emprendimiento porque las redes sociales nos sirven para todos por ejemplo si tú estás en el mundo de la salud estoy poniendo un ejemplo no es que sea así quizás LinkedIn que es una red profesional pero es una red profesional donde lo que más hay es administrativo etcétera etcétera no necesariamente hay clientes de salud LinkedIn no sea tu mejor opción pero quizás hay una red social que no me acuerdo en este minuto el nombre pero me la comentó un amigo porque ahí están buscando pega están ofreciendo pega para todos los hospitales de COVID etcétera etcétera es como una especie de headhunter pero especializado en salud no me acuerdo el nombre quizás ahí te tenés que meter y otra cosa buena de las redes sociales es que te permiten hacer publicidad de muy bajo costo ¿qué significa esto? que con 10 mil pesos y tú no necesitas hoy día como emprendedor salir en Canal 13 y pagar una pauta publicitaria necesitas llegar a las personas que están en tu entorno específico entonces hoy día con 10 mil pesos a la semana en Instagram en Facebook en cualquier red social que tú elijas puedes invertir micropagos pero tus contenidos van a llegar específicamente a personas asociadas a temas de salud y es cosa de cuando te metes a estos administradores de publicidad puedes elegir conceptos así como salud enfermería y te van a empezar a reducir 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 el público y da lo mismo si son mil pero a los mil que vas a llegar son son los son los más efectivos que puedes llegar no sé si te sirve esta esta respuesta vamos a subir a Daniela Cáceres que tiene también otra pregunta para que vayamos conversando entre todos Rubén te puedes quedar si quieres listo muchas muchas gracias muchas gracias la verdad que termino cortito si me ha servido mucho lo que me dicen vengo estudiando redes sociales o sea he invertido mucha plata en eso creo que la mejor plata que uno invierte es en la cabeza en el fondo y no tanto en productos y que tengo miles de productos sino que tratar de educarte en lo más fuerte he hecho muchos cursos de marketing digital y estoy haciendo un super curso de Facebook Ads he tenido muchos resultados gracias a eso así que por eso les preguntaba creo que en todo este cambio de era es importante que empecemos agarrarnos de las herramientas más baratas que nos den los mismos resultados versus las más caras así que hoy día hay muchas preguntas que están súper y que en el fondo te permiten segmentar el consumidor de mejor manera entonces investiga los precios de herramientas porque incluso hay algunas que no son de pago y son gratuitos me refiero no solamente para marketing digital sino para por ejemplo rastrear conceptos que están buscando la gente en Google por ejemplo tú puedes rastrear los conceptos que están buscando la gente en Google y les recomiendo que se metan a YouTube y busquen a Felipe Ríos alias Ríos que él tiene un YouTube dedicado 100% a marketing digital y todos sus contenidos son gratuitos voy a ponerlo en el chat Daniela te escuchamos hola a todos no sé si me escuchan ¿se escuchan? sí perfecto Daniela bueno un poco explicarles mi situación yo en abril llegué de un working holiday en Japón vengo una experiencia increíble y ahora estoy en un momento donde literalmente estoy decidiendo si emplearme o empezar un emprendimiento que es lo que a mí me gustaría sinceramente es ser emprendedora mi papá fue emprendedor mi mamá también entonces la verdad que literal lo tengo en la sangre así que más que nada un consejo lo que voy a preguntar que es si ahora con todo lo que está pasando actualmente con la economía actual y con todo lo que es el COVID ¿ustedes recomendarían emprender ahora o mejor esperar un poco a que esto reapunte una decisión bien difícil depende de la idea aquí van a ver van a ver van a ver claro depende del concepto yo creo que conceptualmente Daniela y lo vimos al principio en el video de Río a veces en tiempos difíciles hay más nichos hay formas donde llegar obviamente que va a depender de la idea del empuje pero cuando uno parte de cero y lo dijo Jorge también uno va aprendiendo y creo que este minuto ha habido mucha gente que se ha transformado en microempresario haciendo torta vendiendo huevos como pusimos por lo tanto yo creo que no hay un tiempo y creo que estos tiempos son más fáciles o más interesantes en poder lanzar un proyecto sobre todo tú que eres joven vienes recién partiendo y vas a aprender y vas a aprender mucho yo creo que es un minuto adecuado yo creo lo mismo para complementar lo que sí o sea no elijas industrias que hoy día están sabemos inmovilizadas o sea no hay buen restaurante porque no va a llegar a ninguna parte el restaurante no es cierto de funcionamiento tradicional pero si tú tienes la idea y ve la posibilidad de que esa idea la puedas en el fondo ir probando de a poco sin que necesariamente esto signifique estar todo el día haciéndote fijar en tu negocio eventualmente poder emplearte y mantener este emprendimiento hasta que tú sientas de que hay más tracción y ahí ya uno se lanza en algún momento ya tienes que tomar un riesgo si yo tuviera que elegir elegiría este minuto porque tienes poco que perder tu costo alternativo es relativamente bajo tenés la gana no hay momento perfecto Daniela no existe el momento perfecto y uno está esperando que las cosas pasen y lo único no puedes cambiar eso no está en nosotros cambiar el COVID pero está en nosotros reaccionar adecuadamente yo creo que es una buena manera de reaccionar encontrar un nicho acuérdate del nicho es importante elegir ese nicho bien y nada empieza a probarlo y mejorarlo un poquito yo creo que si tienes muchas ganas créete créa en ti y busca socios esa es mi sugerencia gracias por las respuestas de todos Rubén Dani gracias por participar por dar la cara por nuestro público los vamos a quitar de pantalla porque tenemos lamentablemente que cerrar porque tenemos otra tala todavía a continuación pero antes de cerrar quiero hacer una última pregunta del público que es un poco contingente pero sé que está respondido un poco con la última pregunta pero hay varias gente en el chat preguntando sobre si es recomendable gastar el 10% de la AFP en emprender la respuesta es si efectivamente tenemos un plan de negocio para emprender pero quiero dejarlo a ustedes para que comenten esa pregunta yo tengo una opinión yo creo que los más mayores como yo no voy a hablar menos de Karin que tiene 16 años yo tengo no sé estoy cercano bueno me quedan no tanto 8 años para jubilar definitivamente conviene sacar la plata porque de aquí a 8 años esa plata no va a ser mucho más si tú estás ahí como en los 28 años tenés harto que perder porque esos 2 millones o lo que sea en 30 años más se pueden transformar en 15 con bastante facilidad el ideal si ustedes me preguntan pero esta es mi opinión es si los vais a sacar recicla el ahorro recicla el ahorro yo no creo que sea bueno sacar la plata para desarrollar un proyecto porque si tú la tienes efectivamente para un momento en donde no vas a poder hacer muchas cosas sino que es para pensionarte debías cuidar las lucas y nosotros tenemos que asumir que el emprendimiento no existe sin riesgo si no asumes riesgo cuánto eso depende de cada uno también pero en el fondo no hay recompensa por lo tanto vas a tomar un capital que está seguro y que lo puedes volver a invertir de manera más o menos segura en una rentabilidad cierta en algo que no es seguro en algo que depende de muchos factores que es difícil yo lo recomiendo ampliamente pero no sí yo creo que en la cuenta 2 como decía o en el APD llegamos con esta respuesta o no yo tengo otra no digo por lejos si uno tiene una idea y algo que sí tomo lo de Jorge reciclarla no para no para cambiarla a la APD todos sabemos que eso es una eso te lo dio en mercado está ahí no yo creo que y de hecho si uno tiene una oportunidad que crea que hay que arriesgar algo que es una yo creo que hay que usarlo el minuto de tirarse a la piscina cada uno va a asumir su riesgo pero hay que tirarse a la piscina yo creo que no hay con un proyecto con una idea con el estómago que diga eso no porque la voy a tirar a la calle lo peor que puede hacer una persona y ahí sí que voy a ofender la FP es sacar esa plata e irse a comprar un televisor eso yo creo que es destructivo destruye valor pero si la saca y compra tres bandejas de huevo las envasa en un envase bonito y las vende como regalo yo lo voy a aplaudir el primero es comprarle le compro dos K veo que el que pone orden a los impulsos en esta casa es Karin que pone que te baja un poquito porque con esta intensidad pero nada agradecerles a los tres por la participación por esta charla esta charla ha tenido de todo un carácter familiar un carácter inspiracional con Río y también un fuerte carácter académico así que agradecerles a los tres por participar en juntos por el cariño que sé que le pusieron a preparar esta presentación y los dejo unos minutos porque tenemos que cerrar por si quieren decirle algo a la gente para despedirse y para que cerremos esta sesión yo solamente agradecer una oportunidad maravillosa de participar y ojalá haber podido ayudar con nuestros consejos con nuestra presentación a todos los que nos están escuchando muchas gracias por si nada no se olviden que emprender desde adentro para afuera aprendan a conocerse ustedes mismos y confíen en eso porque son cosas que Dios les regaló y están ahí por algo transformarse en emprendedor yo creo que transformarse en uno mismo al final lo cual no es fácil pero siempre es bueno partir por uno sí yo también agradecer especialmente a todo el equipo de juntos que una industria unida que compite en el día a día pero cuando uno compite en forma honesta transparente es mucho más el apoyo y cuando es colaborativa yo creo que eso tenemos que aprenderlo en Chile y en todo el mundo colaboratividad es lo que viene si no nos empujamos entre todos cuesta mucho más así que agradecer a juntos agradecerle a Tomás que se ha sacado los zapatos en este tema y a todo el equipo de juntos bien Tomás muchas gracias yo estoy feliz de estar articulando y conectando toda esta historia porque además hay un hay como una especie de estello de diversidad en cada una de las presentaciones que me está gustando mucho porque tiene que ver con distintas formas de mirar el mundo así que no se vayan de la sintonía o sea se pueden ir a tomar un café o algo pero a las 5 volvemos con nuestra penúltima charla de un tema bastante complicado para algunos que es el tema salarial de negociación salarial cómo hablar del sueldo etcétera etcétera los regalos y todo lo que puedan encontrar para seguir avanzando colaborativamente en su búsqueda de empleo así que muchas gracias Bartolomé Karin y Jorge por la presentación y nos vemos muy pronto adiós gracias un abrazo gracias chao chao chau 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 Gracias.